hola amigos como estan? retornando despues de buen tiempo esta vez vamos a preparar una crema tipo uchukuta anteriormente ya hemos hecho la copa arequipeña hemos hecho la crema de rocoto que no se fríe directamente se echa a la licuadora y sale muy agradable inclusive pero esta vez vamos a sofreír lo que es la cebolla el rocoto vamos a ponerle un poquito de ají no queremos que pique mucho por eso hemos puesto solamente la culpa del rocoto como verán igualmente el ají vamos a poner el rocoto, ají, la cebolla para sofreír y los ajos acá tenemos el rocoto esta es la semilla vamos a reservar el bocatey para el final solamente vamos a freír todo esto va a picar un poquito cuando se fríe el rocoto o el ají siempre pica un poco esto normalmente para acompañar alguna fritura pero esta vez vamos a preparar mas o menos tipo crema si quiere un poquito mas picante simplemente se le aumenta un poco de semilla o un poco de las venas ya ahora vamos a combinar con nuestro arrozito con pollo y aquí ya está está escuchando así que vamos a sofreír esto ya volviéndose un momento para dar algunas indicaciones mas sobre esta fritura ya amigos como verán ya están un poquito dorados vamos a darle una pequeña flameada si ya viste un poquito de vinagre voy a flamear ahí creo que está quemando un poco ahí aumentamos el aguacatey ya amigos como verán acá ya está listo está bien dorado le vamos a poner a la cocina y lo dejamos para que pueda enfríarse ya frío vamos a poner a la licuadora y en unos minutos vamos a volver para ver que ingredientes mas van a entrar y vamos a licuar y como nos queda ya ya se tornamos amigos en unos instantes que enfríen el rocoto y las cebollas para poder ver como continuamos ya amigos como ya está frío ahora lo vamos a poner en la licuadora todo lo que hemos frito, gusto frito la cebolla, el rocoto, el ají ahora vamos a proceder a licuar entonces acá le vamos a poner unos 100 gramos de queso ahora vamos a proceder a poner gachita una cuchara o dos puedo utilizar también galleta pero esto para darle un sabor diferente le voy a poner tres cucharitas entonces acá le echamos orégano y la pimientita pimienta que le va a dar esto acá tenemos que echar también un poquito de leche entonces acá vamos a proceder a tanto como para licuar nada mas aquí vamos a proceder a ya le vamos a dar con textura ya vamos a coger un poquito de sal y ahora para coger la que está quedando vamos a coger un poquito de aceite un chorrito y lo para que estira mas 3 ya amigos miren como ha salido tiene buena pinta si quiere un poco mas verdecito se aumenta un poco mas el guacatá y sabor ahora vamos a sacar un pedazo de pierna al pollo que vamos a probar que vamos a probar a ver que tan mas agradable que es mmm bueno un poquito quemante pero buen sabor buena textura muy deliciosos por lo hecho amigos acompañen con este tipo de aquí fritura acompañen también a cualquier tipo de guiso cualquier evento y todo tipo de reuniones que puedan tener aprovecho amigos si les gusto el video dame like comparte y comenta también y 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